Con fe lo imposible es soñar Al mal combatir sin temor Luchar contra el miedo invencible En pie soportar el dolor Amar la pureza sin par Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Ese es mi ideal La estrella al cansar No importa cuán lejos Se puede encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto a la vida dejar Sin que falte el amor Y yo sé Que si logro ser fiel Ese sueño ideal Eso hará Que haya paz al llegar En mi vida al final Y será Este un mundo mejor Si hubo quien Soportando el dolor Señor Combatió Hasta el último aliento Y ser Siempre fiel a su ideal Y será Y será Este un mundo mejor Este un mundo mejor Este un mundo mejor Si hubo quien Soportando el dolor Combatió 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 Hasta el último aliento Y ser Siempre fiel a su ideal Y ser Y ser Siempre fiel a su ideal Simplemente Unidioso Exacto Unidioso matter Deep A Temer Tax A